Saludos mis amores, hoy es un buen día para que empieces a planificar tus pasadillas en la ciudad del Grito en Lares. Este pueblo está ubicado en la zona centro-oeste de la isla de Puerto Rico. Ven conmigo y te enseñaré todos los lugares que se encuentran abiertos ahora en el 2021 durante esta nueva realidad de la pandemia. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer al pueblo histórico de Lares. ¡Gracias! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Bueno, llegamos a el pueblo de Lares, el pueblo del Grito de Lares. Y íbamos a ir al miradero, pero lamentablemente llegamos, like, un poquito tarde y estaba cerrado. Pero mañana vamos entonces a regresar porque va a ser un trip ahí de tres días que vamos a estar en Lares, visitando Lares, visitando los lugares que se pueden visitar en el mismo. Así que nuestra primera parada va a ser en las famosas letras de Lares. El municipio de Lares se une a la lista de municipios que adopta el concepto de crear un atractivo turístico utilizando enormes letras. Estas letras están ubicadas en la entrada del mirador Mariana Brassetti, en la esquina de la calle Guajataca y Avenida Los Patriotas. Yo espero que aquí el ruido de los carros no moleste, pero mira qué lindas las letras de Lares. Y ahora nos dirigimos a nuestro próximo destino que queda solo a tres minutos de estas letras, la famosa silla de Lares. Lo que se encuentra detrás de mí es la silla de Lares. Vamos a ver qué tan grande me queda. En la calle Aldorado hay una silla pintada de amarillo radiante y acompañada de una pieza de arte que presenta imágenes de la revolución, la bandera del pueblo, el retrato de Mariana Brassetti y otros íconos del pueblo. La misma fue donada por la familia Sintrón Acosta. Bueno, el lugar es bastante tranquilito y se ve alrededor la naturaleza. Como pueden ver, no hay estacionamientos, ok? Nosotros dejamos el carro en la parte de allá, pero subimos un poquito nada más lo que son la cuesta y aquí está la famosa escalera de Lares. Bueno, después de dar un pequeño paseo por el pueblo de Lares, terminamos aquí en una guaguita de pizza llamada Four Quesos. Y vamos a estar pidiendo una pizza de churrasco con cebolla y sausage y peperoni and everything. So try it out. Pizza más épica. Mira esto. Bien rico. Tiene peperoni. Tiene pepper, cebolla, salchicha italiana, peperoni, churrasco. Recomendado. Buenos días desde la ciudad de El Grito en Lares. Me levanté con esta vista tan espectacular y en el día de hoy vamos a visitar varios lugares en Lares, varias haciendas, a ver si están abiertas. Ya que con esto del COVID hay muchas cosas cerradas, pero para eso estoy haciendo este video, para que sepan lo que está abierto y lo que no. Así que no te vayas para ningún lado que vamos a empezar un día bien churrasco. Right now. Nos llegamos a nuestro primer destino que es la hacienda. Y aquí vamos a Croyote las Unidas para los Eucaliptos. Y aquí vamos a grabar los Eucaliptos. Y aquí vamos a probar los Eucaliptos. Porque tenemos aquí señoritas por la QTSS. Y aquí vamos a probar los Eucaliptos. Y aquí vamos a probar los Eucaliptos. Vamos a probar los Eucaliptos. Mientras estaba en la hacienda Miré para arriba y noté como Si fuese un pequeño miradero Y míralo Es un miradero que tiene la vista Súper épica De la hacienda Epicness Estamos apoyando a los locales En los vehículos de los vehículos En el próximo capítulo estaremos descubriendo más lugares de la ciudad del Grito y aprendiendo sobre la historia del pueblo de Lares. Te invito a que te suscribas a mi canal donde encontrarás videos de música y de mis aventuras paseando por la isla de Puerto Rico y viajando el mundo. Comparte este video con tus amigos y familiares y acompáñame de Turco Lulú en nuestra próxima aventura. Y hoy le canto al gran paraíso Y hoy le canto a tu Puerto Rico Isla de la Encanto, Chelanamico